Por nada, si es en memoria o de mí no sepa, ahora lo siempre han de recordar. Aunque el destino me lleve tan lejos, o bien la muerte me arrastre al patio. Aunque el destino me lleve tan lejos, o bien la muerte me arrastre al patio. Hacia el descanso para siempre eterno, donde no existe uno ni vengo. Si es en memoria o de mí no sepa, ahora lo siempre han de recordar. Si es en memoria o de mí no sepa.